En conmemoración del Día del Periodista, todos nos acordamos de Nina Guadaer, periodista que ha pasado por C5N, fallecida en un accidente automovilístico en el año 2011. Ella además de ejercer el periodismo y ser una joven abogada, tenía todo un futuro y un proyecto por delante, terminó falleciendo en un accidente de autos. Su madre, Alicia, fundó una fundación, vaga la redundancia, y en el día de la fecha inauguraron un avance entre la fundación y una universidad para ayudar a aquellas personas con menores recursos para que puedan seguir estudiando. Habla Alicia, la mamá de Nina Guadaer. Aquí estamos en el Laboratorio de Medios y Tecnología Educativa. Lleva el nombre de Nina Guadaer, nuestra compañera. Alicia, bueno, muchísimas gracias por recibir. Gracias a ustedes por haber venido, muy amables siempre en el recuerdo de Nina Guadaer y en el respeto a la memoria de ella. ¿Cuál es la sensación? Se acaba de cortar la cinta, es un momento, imagino, muy, pero muy emotivo, ¿no? La verdad es que sí, es un proyecto que nos llevó muchos años, son tres años de trabajo y que ahora lo vemos hecho realidad y es realmente una emoción muy grande, especialmente no por los equipos en sí que los podríamos encontrar en muchos lugares, sino por la función que le vamos a dar. La función que le vamos a dar creo que si Dios nos ayuda va a ser por el bien de todos los que no tengan recursos para estudiar, para capacitarse y poder llegar a cualquier lugar del país con la tecnología sin que esté presente, ¿no? El que tenga ganas de estudiar y no pueda. ¿No es la primera de las actividades, bueno, de estos emprendimientos que se iniciaron, que finalmente se llevaron a cabo, pero con una ayuda muy importante, ¿no? Que es la predisposición de la Universidad de El Salvador. No, por supuesto. Mira, esto es la alianza entre un organismo gubernamental como el Ministerio de Desarrollo Social, una universidad privada como la Universidad de El Salvador y una ONG que en este caso es la Fundación. Es equipamiento Smart, es un equipamiento especialmente diseñado para enseñar, ¿no? Vos me preguntás, ¿qué se puede hacer? Bueno, interactuar de una manera diferente. Con estos equipos los alumnos pueden conectarse a través de sus celulares, sus tabletas, cualquier dispositivo móvil. Si el docente hace una pregunta, escriben la respuesta en esa tableta, como vimos hoy, y la respuesta aparece en la pantalla, en fin, distintas alternativas. Ninahua, el espíritu de Ninahua, se ve que se fue antes, porque se quedó con mucha fuerza, aunque ahora parece que tiene más fuerza que cuando estaba presente, así que no se empuja con su legado a seguir haciendo cosas. Tenía mucho precio profesional por Ninahua, Daer. Esas cosas de la profesión, que uno se da cuenta cuando alguien tiene condiciones especiales, tan joven, tenía una dinámica en el hablar, tenía una estructura de pensamiento muy rica, era verdaderamente una gran profesional. No es cuestión de decirlo desde el lugar de una cierta pena. La familia solía ser telespectador de alguna de las etapas que ella conducía en C5N, y recuerdo perfectamente la noche en la que se produjo el accidente, cuando trascendió la noticia y realmente rompía el corazón. Pero la familia hace muy bien, una manera de mantenerla viva, de poder recrear otra vez su sonrisa en estas pantallas que ella quiso tanto, y donde fue tan querida, porque también está ese recuerdo de todos los que fueron sus compañeros, yo no la conocí. Es una manera de mantenerla cerca y entiendo perfectamente el esfuerzo que hace la familia. Así que los acompañamos con todo nuestro corazón.